Buenas tardes, mi nombre es Lina Gabriela Torres y con el siguiente video se va a dar solución al problema ético la corrupción, caso Odebrecht del grupo 191. Corrupción en Colombia La corrupción destruye la eficiencia del Estado, gastando sus recursos y debilitando las acciones contra la mala administración. Lamentablemente es un tema que afecta a todos los colombianos, pero el poco interés que se presta a esta situación contribuye al desfalco financiero y económico que sufre el país a causa de los malos manejos y que a costillas de los menos favorecidos, las personas que están en el poder consiguen aumentar sus propios ingresos. Corrupción en Colombia Esta es una situación muy crítica de que a causa de esto hay muchos proyectos que están llegando a su fin o a un caos que perjudica a muchos y el beneficio realmente lo recibe a muy pocos. Que no les interesa cumplir con el fin para el cual se recauda dinero, sino simplemente suplir sus necesidades y ambiciones. La corrupción desmoraliza al ciudadano y pone en tela de juicio la legitimidad de los gobernantes. El ciudadano se pregunta, ¿por qué voy a confiar en autoridades corruptas o que toleran la corrupción? ¿Por qué tengo que pagar impuestos para que empresas corruptas se los metan al bolsillo? Algunas personas también dirán, ¿por qué no puedo robar yo también si a los ladrones de saco y corbata que roban por millones no les pasa absolutamente nada? Un caso específico y que ha tenido gran diferencia por los graves hechos de corrupción que presenta. Ha sido el caso de Brecht y en Colombia tristemente se ha visto envuelto por este hecho de corrupción entre políticos, contratistas y empresarios. Lo que pone en evidencia que existe dentro del Estado poderosas estructuras mafiosas al servicio de empresas nacionales y extranjeras que no solo respalcan las arcas públicas sino que debilitan la compleja de la sociedad en el régimen democrático. Dado que el voto para elegir a mandatarios locales regionales desde el propio presidente de la república perde su real valor y poder electoral. Es aquí donde podemos ver que este caso es una amenaza para la economía y la política de Colombia. Este es un típico caso basado en la corrupción que se vio en una constructora, la cual por medio de licitaciones públicas de infraestructura en Colombia y en otros países de América Latina robaron dinero y sobornaron a algunos funcionarios públicos. A causa de ello se formó uno de los escándalos más grandes que se ha visto en el país. Esta política guiada únicamente por interés propio además de la falta de credibilidad se está llevando a un atraso económico al país. Pues este tipo de hechos se ven reflejados en la falta de infraestructura sin mencionar que por este tipo de escándalos de corrupción otros países no quieren invertir en el mundo, imitando nuestras posibilidades de desarrollo, reconocimiento y participación del tiempo. Solución a la corrupción Una solución a la corrupción es buscar un camino que implique la construcción de una cultura ciudadana basada en el respeto y la convivencia, apoyados en las más recientes experiencias políticas, así como de una breve exploración de teorías que evoque la reflexión filosófica, contribuyan en el esclarecimiento, siempre en proceso a consolidar unos ideales de justicia en la evolución de la sociedad humana y que aporten a nuestro proyecto particular que hemos denominado como la construcción de una ética urbana. También se hace necesario que las personas sean políticamente activas, dejen de ser indiferentes y se vuelvan más críticas, que sean personas que proponen ideas y soluciones y que estén dispuestas al respeto de las diferencias y el debate. También sería bueno que las personas se volvieran más patrióticas, que sientan su país no solo cuando algún deportista o la selección gana algún torneo. Es tener sentido de pertenencia hacia su barrio, ciudad, región y sobre todo país. Sentir dolor de patria cada vez que un compatriota sufre o muere injustamente, por negligencia, falta de gestión, por omisión, en fin. Y tener la necesidad de hacer algo para que eso no vuelva a pasar. Y como último, lo más importante para que deje de existir la corrupción, es que las personas dejen de pensar que los políticos son indispensables para el diseño y implementación de políticas públicas. Las personas se pueden organizar por barrios, conjuntos, veredas, localidades, para diseñar e implementar por su cuenta soluciones a los problemas que sufre su población. Acabar con la corrupción no es nada fácil, pero no es imposible. Si todos aportamos un grano de arena, seguro lo lograríamos. Muchas gracias por su atención.